La gringa desde Pachamama, Granada, la casita hamburguesí de Pablo Andrade, llega al museo a su correspondiente capítulo de Netflix hamburguesí. Hoy tú conmigo vamos a disfrutar de esta especial del mes de agosto. Madre mía, mira, mira, mira como ya sale ahí el quesito fundido, uno de los ingredientes que es el disco, este empanado de quesito con cheddar y mozarella. Pero ojito que eso, eso por decirlo, es lo más lo más normalito. Tenemos el pan brioche por encima con un glaseado que no sé si lo podéis ver el blanquito y el azúcar glaseado con además terminado por encima con maíz tostado. La carne es de rubia gallega madurada unos 40 unos 40 días por ahí, pero en formato doble pati 100 y 100, 100 arriba y 100 abajo. También lleva otro de los pilares fundamentales que da protagonismo esta hamburguesa es la barbacoa, una salsa barbacoa casera con melocotones ahumados, más el ahumado donde cocinan la carne aquí en Pachamama con su horno de brasa. Esto, el olorcito es pura barbacoa, sí señor. Y nada, también tiene el toquecito así, por decir, fresco de relief de pepinillo y cebolla. Todo ella en su conjunto con acompañamiento incluido, que aquí tenéis la opción de tanto patatas como de ensalada, son 14,90 de derribo y ya sí que sí, hay que derribo. El lema, sea activo, aliméntate con cabeza, estrena con pesa y ahora podes comer hamburguesa. Vamos a ver si lo puedo hacer. Lo suyo sería cortarla y tener también el perfil a ver qué tal, pero como es una hamburguesa tan contundente, vamos a ver cómo sale la experiencia. Corta, corta, corta. La verdad es que el corta es mantequilla, eh. Buah, es glaseado, es que es glaseado total. Con el maíz tostado, con los quicos, buah. Madre mía, mira, mira cómo corta. Poquito a poco, pero se va cortando, eh. Crema. ¡Dios! La barbacoa es una cosa brutal. Así, con el toquecito a frutado y ahora en el verano los melocotones. ¡Buah! A ver si lo corto bien, coleccionista, sin que se deforme. Otro crece que está... ¡Oh! Ha salido. ¡Ah salido, ni que la! Es ensay, que nunca puede faltar. Vamos a ver si te la puedo enseñar bien. ¿Estás listo? ¿Estás listo para esto? ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! ¡La felicidad hecha hamburguesa! ¡No! ¡Dios! ¡Mmm! 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 Me limpio las manos. Hago paradita para el postureo. Y tú tranquilito, que ahora vuelvo. Y ya vuelvo por aquí. ¿Has visto? No ha sido nada. Ahora el mejor momento. El primer bocado. Mirad cómo está el quesito por dentro, tío. De pasarse el juego. ¡Buah! Vamos a ver quién pega el bocado a esto sin derramarse. ¡Madre mía! ¡Dios! 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 ¡Esto no se puede explicar! ¡Madre mía! ¡Qué combinación! ¡Buah! ¡Dios! La carne jugosa, tierna, con el sabor a la brasa, se rompe, fácil, fácil. Es lo principal. ¿Vale? Los piezas claves, pan y... ¿Qué estoy diciendo? ¡Ah! Pan y pan. ¡Plan! ¡Joder! ¡Hala! 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 Mi cortocircuito ya... Mi neurona está ahora mismo en el rinconcito del placer gozándoselo. Y ahí para la hora de vocalizar no le da. Bueno. La carne y el pan. Y ahora la combinación. ¿Cómo te explico yo la barbacúa de melocotones? ¿A qué sabe? O sea. Es como... una mermelada pero sin con el toque punch de la barbacoa pero la madre se mezcla con el ahumado de la carne yo no sé de la carne la barbacoa con el dulcecito que tiene no vale no esto es o sea esto es de categoría especial en el sentido de cocinada y eso lo de lo de lo de sobresaliente o sea lo de matrícula y jornada en la universidad de plaza de hamburguesía y después el máximo el máximo cum laude en el sentido de combinación de sabores de sorprende al condicionista de de que todo sabe no pegar el bocado y ya está encontrando todos los ingredientes en serio es que eso tío está todo en la misma textura lo único que está en textura diferente que es normal es los trocitos que te encuentras de maíz tostado que en verdad es tan crujiente vale pero lo otro es pegar el bocado crema tío mira mire mire el creso y el quesito por dios bien fundido me está tan mal diciendo ahí de entrada de la pantalla pero tengo esto ya que el gusto lo bueno también en plan es grande de pegarle el bocado pero no tienes el problema de que se te vayan los ingredientes para los lados se mantiene el bloque de la hamburguesa y de ahí no se mueve tío malo no bien sobrenatural Madre mía Digo, ¿qué es esto? En este momento aquí Es que tú comes Por el olor, tío Obviamente estás comiendo por la boca pero digo de que te llegue a todo el olorcito aquí ya todo abierto para que veáis la carne así si notas el sabor característico ese de la maduración que para eso son los vídeos para que tú veas todo en su esplendor la hamburguesa de principio a fin hombre, a mí el micareto no es lo más divertido del mundo lo sé, pero también sirve para certificar todas las hamburguesas que se ven son comida por mí así que, buah voy limpiándome el dedito porque lamentablemente todo lo bueno se acaba y esta gringa ahora lo recoge, se ha caído la servilleta y esta gringa desde Pachamama, Granada esta especial del mes de agosto ha llegado a su fin agradecerte tu tiempo invertido en este rectangulito perfecto te emplazo a la publicación al cuadradito bien puestecito en foto y adiós gracias por ver el video